Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es Así Y ahora El hombre que nunca llegaba a Joven De Fritz Leiber 1910-1992 Mahot se está impacientando Muchas veces al caer de la tarde Se encamina lentamente a donde la tierra negra Se encuentra con la arena arenagua y allí se queda avizorando el desierto hasta que empiezan a soplar los vientos Yo en cambio me siento de espaldas a la mampara de cañas y contemplo el nido No es únicamente porque está llegando a joven También empieza a hastearse de los campos Deja a mi cuidado las tareas de labranza y prodiga su atención al rebaño Cada día lleva las cabras y las ovejas más lejos a pastorear Yo he estado viendo los síntomas durante mucho tiempo En el transcurso de las últimas generaciones los campos cultivados se han vuelto cada vez más escasos y se los riega con menos diligencia Se diría que llueve más a menudo Las casas se han tornado más simples Meras tiendas cercadas por muros Y cada año hay alguna familia que recoge sus rebaños y emprende la lenta marcha hacia el oeste ¿Por qué aferrarme tan tenazmente a estas pobres reliquias de civilización Yo que he visto a los hombres del rey Keops desarmar piedra por piedra la gran pirámide y transportarla de nuevo a las montañas? Me he preguntado a menudo por qué yo nunca llego a joven Ese hecho es todavía para mí un misterio tan grande como el de los labriegos de Ted Morena Que se arrodillan con temerosa veneración cuando paso a su lado Envidio a los que llegan a jóvenes Sueño con desprenderme de esta cáscara de sensatez y responsabilidad Conzambullirme en un periodo de amores borrascosos y pasiones intensas Los años felices que preceden al fin Pero sigo siendo un hombre barbado de unos 30 años Y visto hoy la piel de cabra como otrora vestía el jugón o la toga Siempre a punto de dar el gran salto Pero sin llegar jamás a darlo Tengo la impresión de que siempre fui así Ni siquiera puedo recordar mi propio desentierro Y eso es algo que todo el mundo recuerda Mahot es sutil No pide lo que quiere Pero al anochecer, cuando regresa a casa Se sienta lejos del fuego y murmura incitantes fragmentos de canciones Y se frota los párpados con pigmento verde Para hacerse deseable a mis ojos Y trata por todos los medios de contagiarme su desasosiego Me tienta a interrumpir el trabajo abrasador del mediodía Y me hace ver los robustas que se están poniendo nuestras cabras y ovejas Ya no quedan más hombres jóvenes entre nosotros Cuando llegan a jóvenes, o acaso antes Todos toman el camino del desierto Incluso patriarcas desdentados, macilentos Se levantan de sus sepulcros Y sin detenerse casi a reponer sus fuerzas Con las vituallas y los brebajes excavados con ellos Juntan sus manadas y sus esposas Y parten, cojeando, rumbo al poniente Recuerdo el primer desentierro que presencié Era en un país de maquinarias y humo e incesantes noticias Pero lo que voy a relatar ocurrió en un remanso Donde había aún granjas pequeñas Y caminos estrechos y formas de vida simples Había dos viejecitas llamadas Flora y Elena Seguramente ellas mismas habían sido desenterradas Hacia unos pocos años Pero eso no lo recuerdo Creo que yo era algo así como un sobrino Pero no estoy seguro Empezaron a visitar a una vieja tumba en el cementerio A un kilómetro del pueblo Recuerdo los salamilletes de flores que traían cuando regresaban Sus rostros, severos, plácidos Habían empezado a agitarse Yo veía que el dolor iba entrando en sus vidas Pasaron los años Sus visitas al cementerio se hicieron más frecuentes Una vez, al acompañarlas Advertí que la borrosa inscripción de la lápida Se iba tornando más nítida y clara Al igual que las facciones de los rostros de las dos ancianas John, amante, esposo de Flora A menudo Flora soliozaba hasta la medianoche Y Elena iba y venía por la casa con el semblante atribulado Llegaban los parientes y les decían palabras de consuelo Pero con eso solo parecían ahondarles el dolor Por último, la lápida llegó a ser totalmente nueva Y el césped que la cubría se puso verde y tierno Y desapareció en la húmeda tierra pardusca Como si estas fueran las señales que sus oscuros instintos habían estado aguardando Flora y Elena dominaron su pena Y visitaron al pastor y al encargado de la funeraria y al médico E hicieron ciertos arreglos En un frío día de otoño, cuando las rizadas hojas castañas Remolineaban entre los árboles Partió el cortejo El vacío coche fúnebre Los silenciosos automóviles negros En el cementerio vimos a un par de hombres provistos de palas Que se alejaban discretamente de la tumba recién abierta Entonces, mientras Flora y Elena lloraban desconsoladamente Y el pastor pronunciaba palabras solemnes Una caja larga y estrecha fue retirada de la tumba Y transportada a la carroza En la casa desatornillaron y levantaron la tapa del féretro Y vimos a John, un anciano ceroso con una larga vida por delante Al día siguiente, en obediencia a lo que al parecer era un antiguo ritual Lo sacaron del ataúd Y el hombre de la funeraria le extrajo de las venas un líquido acre Y le inyectó la sangre roja Luego, lo llevaron y lo acostaron en una cama Al cabo de algunas horas de petrificada espera La sangre empezó a actuar El hombre se agitó Y el primer hálito de vida le resonó ásperamente en la garganta Flora se sentó en la cama y lo estrechó contra su pecho en un tímido abrazo Pero estaba muy enfermo y necesitado de reposo Y el médico le indicó por señas a Flora que saliera de la acoba Recuerdo la expresión de su rostro en el momento de cerrar la puerta También yo hubiera debido sentirme feliz Pero me parece recordar que tuve la sensación de que había un no sé qué de malsano en todo el episodio Tal vez nuestras primeras experiencias de las grandes crisis de la vida Nos afecten siempre en esa forma Estoy enamorado de Mahot Los centenares de mujeres que antes he amado en mirar o errar por el mundo No desmedran la sinceridad de mi afecto Yo no entré en su vida ni en la de las otras Como lo hacen normalmente los amantes Desde la tumba o en la pasión de una terrible jereya Yo siempre voy a la deriva Mahot sabe que en mí hay algo extraño Pero no deja que eso interfiera en sus esfuerzos Por hacerme hacer lo que ella quiere Amo a Mahot y sé que en una última instancia accederé a su deseo Pero antes quiero seguir un tiempo más a la orilla del Nilo Y de la magnífica pompa que su pasar conjura Mis primeros recuerdos son siempre los más difíciles Y lucho con todas mis fuerzas por interpretarlos Tengo la sensación de que si pudiera retroceder un paso más en la memoria Llegaría a poseer una sabiduría aterradora Pero al parecer nunca puedo hacer el esfuerzo necesario Esos recuerdos comienzan sin nada que los preceda En nubes y torbellinos, en oscuridad y miedo Soy ciudadano de una grande y lejana nación No uso barba y visto ropas feas e incómodas Pero mi aspecto y mi edad no soy distinto del que soy ahora El país es cien veces más grande que Egipto Y sin embargo es solo uno de tantos Todos los pueblos del mundo se conocen entre sí Y el mundo es redondo, no plano Y flota en una inmensidad sin límites Jalonada por archipiélagos de soles No circunscripta por una óbeda tachonada de estrellas Hay máquinas en todas partes Y las noticias dan la vuelta al mundo como un grito Y los deseos son muchos Existe una abundancia jamás soñada Oportunidades sin pan Y sin embargo los hombres no son felices Viven con miedo Miedo, si la memoria no me engaña De una guerra que nos envolverá y acaso destruirá a todos Y que se cierne sobre nosotros como una amenaza de oscuridad Las armas que tienen preparadas para esa guerra son terribles Grandes máquinas que navegan sin timonel No a través del agua sino del aire Dando la vuelta al mundo para ir a destruir una ciudad enemiga Otras que surcan el cielo como dardos hasta más allá del aire Para venir a atacarnos desde las estrellas Nubes envenenadas Partículas letales de polvo luminoso Pero las peores de todas son las armas que solo se rumorean Durante meses que parecen eternidades Esperamos el estallido de esa guerra Sabemos que los errores ya fueron cometidos Que se han dado los pasos irrevocables Que se han perdido las últimas oportunidades Solo esperamos el momento Se diría que debiera existir alguna razón especial Para que hayamos llegado a tales extremos de horror y desesperanza Como si hubiera habido otras guerras mundiales anteriores Y hubiésemos luchado desesperadamente Por salir de ellas prometiéndonos que esa sería la última Pero de esas guerras nada recuerdo Y bien pudiera ser que el mundo y yo Hayamos sido creados a la sombra de esa catástrofe En un desentierro universal Lentos pasan los meses De pronto, misteriosamente, increíblemente La guerra empieza a replegarse Las tensiones se alivian Las nubes se disipan Hay gran actividad, conferencias y planes Se multiplican las esperanzas de una paz duradera Pero no dura En súbito holocausto surge un opresor llamado Hitler Curioso que este nombre me vuelva a la memoria Después de tantos milenios Sus ejércitos se despliegan por todo el globo Pero sus triunfos son efímeros Sus soldados son rechazados Y Hitler cae en el olvido Al final Es un oscuro agitador Casi un desconocido Otra paz entonces Pero tampoco duradera Una nueva guerra Menos cruenta que la anterior Que también trae consigo un periodo más apacible Y así sucesivamente Algunas veces pienso Debo aferrarme a esto Que en otras eras El tiempo ha de haber fluido en el sentido opuesto Y que en violenta reacción a la postrer guerra total Ha de haber vuelto sobre sus pasos Para desandar su primitivo curso Que nuestras vidas presentes No son más que un retorno y un retroceso Una gran retirada En ese caso es posible Aunque el tiempo vuelva a invertir su curso Quizá tengamos otra posibilidad de escalar la valla Pero no El pensamiento se ha desvanecido En las ondas del nido Otra familia se marcha del valle en este día Toda la mañana han estado escalando Penosamente la garganta de arena Y ahora Al volver las cabezas Para contemplar acaso por última vez El borde de los amarillos acantilados Se perfilan contra el cielo de la mañana Motas verticales los hombres Motas horizontales las bestias Junto a mí Mahondos sigue con la mirada Pero no hace ningún comentario Está segura de mí El acantilado queda otra vez desierto Pronto habrán olvidado al milo Con sus turbadores fantasmas de recuerdos Nuestra vida entera es un olvidar y un retornar Del mismo modo que las madres absorben a los niños Así los grandes pensamientos son absorbidos por las mentes geniales Al principio están en todas partes Nos rodean como el aire Luego hay una merma Ya no todos los hombres los conocen Y surge entonces un gran hombre y los toma para sí Y se convierten en un secreto Solo subsiste tan inquietante convicción De que algo maravilloso se ha desvelacido He visto a Séspiretes escribir las grandes tragedias He visto a Sócrates Despensar los profundos pensamientos He oído a Jesús Desdecir las divinas palabras Hay una inscripción en la piedra y parece eterna Al volver siglos después La encuentro igual Apenas un pequeño menos borrosa Y pienso que ella el menos puede durar Pero un día Llega un escriba y laboriosamente rellena los surcos Hasta que queda tan solo la piedra lisa Entonces solo él sabe lo que allí estaba escrito Y cuando llega a joven Ese conocimiento se extingue para siempre Lo mismo ocurre con todo cuanto hacemos Nuestras casas se vuelven nuevas Y las desmantelamos Y arrumbamos los materiales en minas y canteras Bosques y campos Nuestras ropas se vuelven nuevas Y las abandonamos Y nosotros mismos nos volvemos nuevos Y olvidamos y buscamos ciegamente una madre Ahora todos se han marchado Solo Mahot y yo nos demoramos No pensé que ocurriría tan pronto Ahora que estamos acercándonos al fin La naturaleza parece apresurarse Supongo que aquí y allá a lo largo del miro Ha de haber otros rezagados Pero a mí me gusta pensar que nosotros somos los últimos Los últimos que veremos desaparecer los sembrados Los últimos que miraremos el río Sabiendo algo de lo que antaño simbolizó Antes de hundirse en el eterno olvido Nuestro mundo es el del triunfo De las causas perdidas Después de una segunda guerra de que hablé Hubo en mi país natal Del otro lado del mar Un largo periodo de paz Había en ese entonces entre nosotros Un pueblo primitivo al que llamábamos indios Un pueblo desteñado y dominado Obligado por nosotros a vivir aislado En áreas miserables No nos causaban ninguna preocupación Si alguien nos hubiera dicho que tenían poder para dañarnos Nos habríamos reído Pero repentinamente surgió entre ellos una chispa de rebelión Formaron bandas Se procuraron arcos y armas inferiores Y vinieron a nosotros en pie de guerra Nosotros los enfrentamos en pequeñas batallas Que jamás eran del todo decisivas Ellos persistían Volvían siempre a la lucha Tendían emboscadas a nuestros hombres y nuestras carretas Nos hostigaban sin cesar Y finalmente sus incursiones se volvieron respetables Sin embargo los considerábamos tan insignificantes Que hasta encontramos tiempo para librar entre nosotros una guerra civil El desenlace de esa guerra fue triste Una porción de la población de piel oscura Fue esclavizada y obligada a trabajar para nosotros En las casas y los campos Las fuerzas de los indios crecieron de una manera formidable Poco a poco nos expulsaron de los anchos ríos y llanuras del oeste medio Obligándonos a atravesar las boscosas montañas hacia el este En la costa oriental lo resistimos durante algún tiempo Principalmente por habernos aliado con una nación isleña fransoceánica A la que cedimos nuestra independencia Hubo un hecho alentador Los negros esclavizados fueron reunidos y amontonados en navíos Y traídos a las playas australes de este continente Y aquí fueron liberados o puestos en manos de tribus guerreras Que finalmente les concedieron libertad Pero la presión de los indios esporádicamente ayudados por aliados extranjeros fue en aumento Ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, caserío por caserío Levantamos nuestras viviendas y también nosotros nos embarcamos para surcar el mar Hacia el final los indios se tornaron extrañamente pacíficos Y los últimos cargamentos de hombres parecían huir no tanto por miedo físico Sino por el terror sobrenatural que inspiraban Las verdes florestas silenciosas que habían engullido sus hogares En el sur los aztecas empuñaron sus cuchillos de vidrio y sus espadas con filo de pedernal Y echaron a los... creo que se llamaban españoles Un siglo más y todo el continente occidental cayó en el olvido Solo algunas vagas obsesivas remembranzas La tiranía y la ignorancia crecientes Una incesante contracción de las fronteras Rebeliones de los oprimidos Que a su vez se convertían en opresores Estos hechos constituyeron la siguiente era de la historia Una vez pensé que la marea había cambiado de rumbo Surgió un pueblo pujante y disciplinado, el pueblo romano Y sometió bajo su férula a la mayor parte del mundo debilitado Pero esa estabilidad resultó transitoria Una vez más, los gobernados se levantaron contra los gobernantes Los romanos fueron expulsados De Inglaterra, de Egipto, de la Galia, de Asia, de Grecia De los campos yermos surgió Cartago para disputarle y arrebatarle a Roma su hegemonía Los romanos buscaron refugio en Roma Su importancia menguó Se perdieron en un laberinto de migraciones Sus ideas revitalizantes resplandecieron durante un siglo glorioso en Atenas Luego, cesaron de gravitar Después de eso, la declinación continuó a un ritmo uniforme Ya nunca más me dejé engañar con el pensamiento De que el curso de las cosas había cambiado Excepto esta última vez Porque era pétreo y seco Porque el sol lo bañaba a raudales Porque estaba lleno de templos y sepulcros Porque era afecto a las tradiciones y a la calma Pensé que Egipto podría perdurar El casi inmutable correr de los siglos alentó en mí esa creencia Pensaba que si no habíamos llegado al momento crucial Habíamos al menos llegado a reposo Pero han comenzado las lluvias Los templos y sepulcros llenan los peñascos de los acantilados Y la tradición y la calma Han dado paso a las impacientes afanes del nómada Si hay un momento crucial No llegará hasta que el hombre sea uno con las bestias Y Egipto deberá desaparecer como todo lo demás Mañana Mahot y yo emprenderemos la marcha Ya hemos reunido nuestros animales y enrollado nuestra tienda Mahot arde de juventud Está muy cariñosa Será extraño andar por el desierto Pronto, demasiado pronto Nos daremos nuestro último y más dulce beso Y ella parroteará conmigo como una niña Y yo pelaré por ella hasta que encontremos a su madre O quizá un día la abandonaré en el desierto Y su madre la encontrará Y yo, yo, seguiré eternamente